Muy bien, muy bien, vos se caca en tus momentos, a ver, vos se caca en tus momentos, a ver, rosa raro, oh my god, está enamorando del Capitán Mortacho, es mío, sombra verde raro, oh my god, oh my god, está desnuda, no me la puedo creer que está bailando sexy, este es un solar raro, esta está con sombra verde, pero ni siquiera me acordé, el nuevo Alejo G3, esto se acabará ahora con esto, y esto se acabará todo por un modo de agente, Lo siento agente, me temo que ahora están viendo una película, pero disculpe, pero descuide en un momento, así que si bueno tendré que poner mucho sonido, porque tendré que poner mucho sonido y tendré que poner mucho sonido porque están viendo una película, así que si bueno tendré que poner mucho sonido, a ver, volumen, oh, estúpido sonido, estúpido sonido, ahora vuelvo, bueno gente, a ver, a ver, a ver, tendré que subir un montón de volumen, porque, porque están viendo una película, así que si bueno tendré que poner mucho volumen para eso, tendré que poner mucho sonido porque están viendo una película, así que si bueno, vamos a empezar por este video de tosión, tío, voy a ver, oh, no funciona, bueno, estamos aquí con Alejo G3, Asphalt 8, I'm Born, el viejo juego, 20, dispaver son a un nuevo, dispaver son a Sin Halloween, así es un bueno, estamos aquí con Sin Halloween, Negros Usteria, vamos a reclamar eventos que acá, el Halloween terminó, Negros Usteria, vamos a reclamar dos recompensas que acá son, Momber Cup y Copa Halloween, justamente, vamos primero con Momber Cup, los eventos solitarios, no tienen tiempo en el lado, y la última, Copa Halloween, este ya está, bueno amigos, ahora me recibirán todos mis poderes, ah, ah, ahora podré comprar mis autos, perfecto, bueno, ahora tendré que comprar, así es, bueno, ahora tenemos que ir directo a, así es, bueno, ahora vamos a ir con Copa de fin de semana, Copa de Novato del Domingo, y Copa Onuxazanam Leme, este es el auto más conocido como si tuviera este, este es el auto más conocido como si tuviera el auto que tiene 200, no, es el auto más conocido que tiene ladrones, como puede ver, así es, bueno, un nuevo auto en el 2018, un nuevo auto, que es el único auto, así es, bueno, tiene nada que ver, como, como tiene 290.1 kilómetros, 34,3 kilómetros por este nitro, así es, bueno, este, bueno, no sabía que así es, bueno, tiene nada que ver con exactamente, a ver, Copa de Novato del Domingo, hoy es domingo y que tenemos aquí a un Ferrari, no te gustaría ver, a ver, por donde de auto compraré, bien, tendré que comprar un auto, bien, compraré un, este sí me alcanza por este 40, voy a comprar un Audi TT, se compro, justamente, voy a comprar ese, bien, compramos ese auto, compramos un Audi TT, me gasté toda la moneda, y cuánto me dio, a ver, ¿qué? ¿12? ¿678? ¿para qué la gasté tan toda? bueno, bueno, amigo, gasté toda y he comprado un auto, se llama un Audi TT, compré un auto, así es, bueno, compré un nuevo auto, así es, así es, bueno, compré un nuevo auto, como compré un auto, así es, bueno, a ver, Copa de Fin de Semana, de ese support, vos tendré que comprarla, me gustaría, una Lamborghini, una Lamborghini con Touch, vos tendré que comprarla, me gustaría ver, una Storm Martin, bueno, Storm Martin, de BMW, Copa, al igual que la Lamborghini con Touch, aniversario del 25, aniversario, me gustaría, de este Lamborghini con Touch, como puede ver, lo tendré que comprarla, me gustaría, ¿cuánto sale? 50 y 55, bueno, tengo, bueno, amigos, no iré a ese evento, así es, bueno, tenemos aquí a las nuevas especies, a ver, vamos a ir directo más allá, así es, bueno, así es, bueno, vamos a ir directo, a ver, que tenemos aquí un nuevo auto, que se llama Aposho Intensa Mesone, este es el auto más conocido, como si tuviera que el auto va muy rápido, no creo que lo gustaría, así es, bueno, vamos allá, vamos a ir primero con el Ferrari 488 Pista, como puede ver, bueno, vamos a empezar con este auto se ordenó, inicio automático, inicia la prueba de contra de loco, tu objetivo es partir el tipo de libertad, en este evento comenzarás a conducir de manera intestinal, 50 atrás, bueno, amigos, es un patente difícil de completar, pero es que no es fácil, no es fácil esto, es difícil, este, es, oh, bueno, amigos, este, este de contra de loco del campeonato, eh, eh, no es fácil esto, el campeonato de contra de loco no es fácil, es difícil, pero solamente vamos allá, con pruebas que son 1, 2, 3, 4, 5, bueno, vamos a empezar, todo se ordenó, aquí vamos, por el Ferrari 488 Pista, oh, aquí viene, ¿Quieres recorrer un cuarto de milla, en, eh, 10,45 segundos? esta es tu oportunidad, pero ten cuidado con el camino empleado, el tímico de gran ventana, pero no es fácil esto, es difícil, pero solamente, eh, pero no es fácil con traerlo, es difícil, pero, también te aguantarás la velocidad cuando puedas, así son buenos, tendrás que aguantar la velocidad, lo que me gustaría si son buenos, pero este, este contra el loco no es fácil, es difícil, estamos aquí en Londres, no creo que lo gustaría, pero, desde ahora no sube en Londres, bien, vamos a empezar con este, aquí vamos, corre, corre, no es fácil, es difícil, no es fácil, es difícil, no, no, 404 recompensas, no es fácil, 404, no, no es fácil, es difícil, no me la puedo creer, contra tus nitros, se consigue un mayor impulso, activándolos con un nitro perfecto, patita sea, este contra el loco no es fácil, es difícil, pero solamente, no tiene nada que ver, son muy difíciles, de ahí en contra el loco, este contra el loco de Ferrari 488 de pista, no es fácil, es difícil, a ver, carrera de prueba, a ver, mi estancia de rap y cuántos son, 525 metros, helicóptero de 4, tenía primero, uy, solo me queda uno, y ya está, no me la puedo creer, solo me queda uno, me queda una sola, me queda una sola, ¿tienes protos llaves? ¿tienes protos llaves? a punto de prueba, no las pruebas, oh no, solo me queda una, vamos a empezar con, con el Hyundai, oh oh, no es fácil, es difícil, pero solamente, en Ferrari 488, es más difícil, es más difícil, de, de ir, desde ahora, no es fácil esto, y estamos aquí, con Alejo Juega, Aspa locho, oh, ah, demasiado ruido, bueno, vamos a empezar, por este tosito, vamos a empezar, por este equipo, a ver, a ver, y si queremos enseñar, que hay cosas exactamente, buscando, a ver, a three, a two, a la one, dale, empezamos, oh my god, y si queremos, y si queremos, y si queremos, Por fin Por fin Ya gané A ver Si No le he dido No No le he dido ¿Cuántas metros son? 600 Oh my god Estúpida canción Electrónica Oh my god Bien 13 Bien Ya se me acabaron Mis portos llaves Y el que más era El auto apoyo Participar Como Vamos a adelantar Tiempo en el aire Helicóptero Wow Bien Voy a Voy a Colgarle al Ocho No 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 A ver A ver Ahí Ahí No No Mejor este Mejor este Mejor este Oh Maldita sea Vamos a empezar con el apoyo Salgueamos Bien Empecemos No 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 me lo puedo creer Ahí empieza a hacer ruido Que madre mía Ponche estupeza Apaguen eso No cierren No abren la puerta A ver Londres Está lloviendo Londres Está lloviendo A 3 Una carrera A 2 A la 1 Una carrera Oh no Va muy rápido Corre 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 Ya te repasé, bruto A ver, a ver, a ver Te repasé Ya llegué primero, idiotas Ya llegué primero, idiotas Igual que la vuelta de aceleración Chao, amigo Su nombre es Bruno Es que... Su nombre es Bruno Bruno es conocido como si te viera el perfil de los dados ¿Cuánto le di? Le di, le di No le he dido nada Bien, 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 bien A ver, siguiente Racheotado ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? 600 primero Wow No, al siguiente 600 de contenido Bruno, tecran y dos modeles Wow, se va a estar encantado Hoy un anuncio, o tener esto Como también Bueno Ahora vuelvo, amigos Va a venir un anuncio en un momentito Bueno, amigos ¿Cuántas recompensas me va a dar? ¡Sí! 1302 Fichas Bien, vamos con la izquierda Puedes aumentar el medidor de concentración de una moto conduciendo con mitro Perfecto Es el más poderoso La moto esto Cuando tengo que comprar Cuando tengo 15 Voy a tener que comprar un auto nuevo Y bueno, amigos Eso fue todo Víos gustaba Vídeo Y nosotros Víos Vídeos Wow Visión de Halloween Completada Puedes recalmar tu recompensa 50 monedas de Halloween Cambia tu moneda de Halloween Por medios Mónicos Ya pasó Halloween Y el título es Alejo juega Aspal 8 I burn El viejo juego 20 Sin Halloween Sin Halloween ¡Oh! Tengo muchas Bueno, bueno, bueno Vamos a empezar por ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5 Ahora 1, 2, 3, 4, 5 Son 5 Vamos con el otro Bueno, vamos allá Estúpido Estúpida Risa Mala Bueno, amigos Estamos aquí con más especies Bueno, amigos Así Bueno, amigos Eso fue todo Víos Gustavo Vídeo Vamos a Festival De Halloween Vamos a ver Wow Podemos comprar cosas A ver 247 Vamos a Con este Vamos a estar A todas Por este De cosas Cuando a ver Wow Un montón de poderes Conjunto de De lujo De Halloween Justamente Vamos a poner Vamos a estar A todas Con este 888 Y ahora con este Este Porque hay que Estarlas Todas Oh 271 Oh my god Bueno, amigos Me van a dar Un montón De moneda De moneda Para poder Para poder Excavar Con este Así Bueno Esta Vídeo Nosotros De Aspar 8 Así Son Bueno Estas Cosas Lo comentamos Hace veces El Copa de Novato Domingo No Porque No Me Alcanza Con Todo Así Así Dice Así Dice Un Bueno Tendré Que Conseguir El Plano Ese Intentré Que Este Completar Todo Eso Así Bueno Tenemos Un 136 Wow Podemos Comprar Autos Pose que Acá En mi Garage Vamos a Comprar Autos A ver 136 Cuando La Compro Un Lamborghini Veneno Esto Se Acabará Con Este Lamborghini Veneno La Voy A Comprar Este Lamborghini ¿Dónde Esta Ficha Compro Un Pani Washua Necesito Comprarla Tengo Mucha Ficha Tengo Comprarla No Vamos a hacerlo Más rápido No Vamos a hacerlo Lento Porque Necesito Que tengan Ficha 186 Vamos a Comprarle El que Tenga El que Tenga Mucha Ficha Vamos El que Tenga Mucha Ficha Lo Vamos a Comprar Lo Vamos a Comprar Con esta Mucha Ficha Ese No Porque Eso No En Suzuki No Este No Este No Porque La Necesito Esto No Lo Necesitamos Porque Eso Lo Tendremos Que Eso Lo Tenemos Que Gastar Toda La Ficha Que Acá Tenemos Que Gastar Todas Esas Fichas Para Comprar A Ese Auto De Lujo Eso Lo Compraremos Con Esta Moneda Cuando sale 30 Sale Con Puede Ir A Ese Eventos Al Lazo S4 Uniza Comprarla Reclatar Toda Toda Trigo Talas Toda Puede Comprar Este Bueno Vamos a Contrar Conecta Muchas Fichas Vamos Comprarle A Si Es Bueno Eso De Comprarle Lo Sería Si Es Bueno Un Retrover Ese No Ese No Ese No La Necesitamos Para Tener Ese No Necesitamos La Necesitamos Para Poder Gatarte Esa Ficha Acá Para Poder Comprar Un Nuevo Auto Ese No Porque No Tiene Poderes El Que Tenga El Poder El Que Tenga Ese Para Esa Ficha Lo Tendré Que Comprarla Porque Si No No Tenemos Más Poder Necesitamos Más Poder Vamos De Comprarle A Ese 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 No Ahora Ese No Porque Ese No Porque Es Necesitamos Más Poder No No Todas Las Compro Un Aston Martin No 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 ¿Dónde Los Compró Con Estas Muchas Fichas Que Acá 136 No 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 Yo Quiero Tener Muchas Fichas ¿Cuánto Vas a Tardar Tanto Te voy a Comprar La El que Denga 136 No 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 Ya Ya Kajak Tampoco Kajak Tampoco Kajak Tampoco 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 El que Tenga Más Poder Para Que Un Más Clare MP4 Wow El más Parecido Tendría Que Llegar A Montón Ah Que No Se Cuenta Perfecto Entonces Compraré Una Buñita Veneno Pero Solamente Le Compraré Una Buñita Veneno Para Que Tenga Más Poder Para Poder Consiguir Comprarle Un Auto Nuevo Para Poder Hacerle Tenerle El Poder Tendría Que Hacerle Comprar Un Auto Que Tenga El Poder Basadamente Con Estos 101 136 Para Poder Comprar Un Auto Nuevo Este Hay Que Comprarle Un Auto Nuevo Para Poder Este Bueno Conducir Un Auto Nuevo Que Creo Que Este No Se No Me Puedo Con Todo Porque Necesito Tener Más Ficha Esto Lamborghini Veneno Entonces Compro Este Lamborghini Veneno No se Que Sea Entonces Te Compro Un Lamborghini Veneno Entonces Compro Este Lamborghini Veneno Que Cuál Compro No se Que Cuál De Esos Mira Un Montón De Moneda Tiene El Genese Venom GT Como Dinero Para Poder Comprar A Este Maldito Genese Venom Como Puede Ver Ese También Es Igual Que Genese Venom Como Puede Que Tiene Muchísima Moneda Pero No Puedo Canzar Con Todo Porque Es Muy Caro Para Poder Completar Un Montón De Eventos Para Poder Comprar Un Nuevo Auto Cuál 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 La Compró Cuál De Estos Autos Compró Eso Cuál Compró El Aguantín De Menino No O El Pan Nimo Ayuá Cuál Compró Mejor Ah Espera 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 Un Bueno Mejor La Compró El Pan Y O Negrudutria Que Tienen Poder Tenemos Que Llegar Más Ficha Negrudutria Eso Lo Dejamos Para Poder Comprar A Este Pan Y Guashua Como Puedes Ver Eso Dejamos Para Poder Comprar A Este Pan Y Guashua Que Tiene Sera De Deltalot Por Porque Porque Tiene 55 Eso No Lo Compramos Así Bueno No Bien Ahora Si Vamos A Inversar El Video Bien Adiós Agente No Hay Problemas Para Poder Comprar Un Bar Nego A Que Tengamos Muchísima Ficha Para Poder Comprar A Los Autos Como Puedes Ver Bueno Adiós Agente No Problemas Bien Mose Kakabe Quiero Ver Más Imágenes Raros Por Favor Sin Imágenes Raros Pero Que Madre Mía Yo Quiero Ver Las Más Créditos Oh Beep